El horro no está para vos o para que usted haga las cosas que está haciendo. Mira si don Marcel la encontraba. ¿Qué pasaba? Bueno, no, pero no pasó nada. Aparte si estás cerca de vos, sos como mi príncipe valiente. No me puede pasar nada. No soy su príncipe valiente y esto no es un cuento de hadas. Y no, no, no hay que tirar de la cuerda más de lo debido. Están pasando cosas muy feas en la estancia. Bueno, pero yo no tengo miedo si vos estás cerca mío. Acordate que me tenés que averiguar qué pasó con Teresa, por favor. Sí, Victoria, Victoria me va a contar todo. Victoria no es buena. Tenés que tener cuidado, está aliada con Marcial. No, ella trabaja con Marcial, no está aliada con Marcial. Yo pensé que era mala, pero no es mala, me va a contar todo. Rafa, vos sos bueno, tenés alma pura. Tenés que tener cuidado que ella no se aproveche de eso. Igual yo estoy muy contenta, muy feliz porque vos hoy te preocupaste por mí. Y eso me pone muy contenta. Vos sos mi príncipe valiente. No se hace esto, señorita, ¿qué hablamos?